¿Qué tal? Bueno, ya estamos por aquí, vamos a ir empezando. Vamos a ver cómo puedo hacer para invitar... Hola, buenas. ¿Qué tal? Estoy viendo por ahí, estoy conectando. ¿Qué tal estáis? Vamos a ver si puedo aquí invitar... Perfecto, ya lo tengo por aquí. Y a Lady Water, vamos aquí. Genial, vale, ya está Lady Water invitada, vamos a ir conectándonos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas. Espero que se oiga bien. Si se llama lo que sea en el PIS y del todo. Bueno, me he puesto los cascos estos para ver si se ve mejor, que es simplemente con los cascos que dan con los altavoces del móvil. Y bueno, pues nada, os vamos a hablar un poquito de acuarios. Vamos a ir resolviendo preguntas que habéis planteado tanto en mis stories como en las de Lady Water. Y luego después haremos un sorteo que, un momentito, que no lo tengo por aquí, os lo enseño. Yo voy a hacer el sorteo de estos productos de aquí, de Azo, ¿vale? Estos me los envió Azo a mí, a Lady Water les ha enviado otros productos. Vamos a hacer al final el directo, el sorteo. Y nada, al que le toque, pues, todo escucha, ¿vale? Así que, genial. Bueno, aquí tenéis estos botellitos que serán para vosotros. Vamos a ver si se puede conectar. Vamos a ver si se puede conectar. Bueno, pues nada, muchos saludos a todos que estáis viendo por aquí, vistos desde Costa Rica, Colombia. Hay un montón de suscriptores por aquí. Muchos saludos a todos desde Ecuador. ¿Soy de Ecuador? ¿Pueden participar? No, lo siento mucho, pero como lo sé, más que nada, porque esto lo vamos a enviar nosotros, ¿vale? Entonces, al enviarlo a nosotros, pues, básicamente por el precio del envío, pues, cuesta mucho poder enviar fuera de la península. Incluso enviar a las islas ya nos cuesta bastante dinero, por lo que fuera de España nos va a poder enviar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estaba comentando un poquillo las bases para el sorteo. Había gente que preguntaba si podíamos participar de fuera para que ya lo supiera. Bueno, pues, bueno, yo tengo unas cuantas preguntas preparadas. No sé si tú habrás recibido muchas preguntas en tu Instagram. Sí, algo, algo he recibido de, sobre todo, tema de abonados y algunas así más dispersas. Bueno, yo creo que lo mejor empezamos por presentarnos, ¿no? Preséntate tú, si quieres, primero, y así para que nos conozcan tanto mis seguidores a ti como los tíos luego a mí. Que nos conozcan y ya luego, pues, empezamos un poquito a hablar de los acuarios. Vale. Bueno, pues, mi nombre en Instagram es Lady Water. Llevo muy poquito tiempo. Es cierto que, bueno, que he tenido muy buena acogida por parte de mis seguidores y tal. Y, bueno, mi objetivo en Lady Water no es más que compartir un poco lo que día a día hago en mi acuario, mi forma de verlo, cómo lo enfoco. Y, en definitiva, pues, eso, compartir un poco lo que día a día hago, ¿no? Y, bueno, a través de historias, pues, eso, expresar mi forma de ver el tema de los acuarios y tal. Pero, nada, a quien le guste, pues, encantada de recibirlo en el canal y eso nada más. Pues, pues, sí, muy bien. La verdad es que has tenido muchísima acogida en un poquito de tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevas, más o menos, con tu canal? Pues, llevo desde noviembre. Desde noviembre empecé, pues, bueno, porque fui de visita a Madrid. Pues, poco por eso. Y estuve en algunas tiendas de temas de acuariofilia, de acuascaping. Y digo, bueno, pues, ¿por qué no? Voy a abrirme un Instagram, voy a ver cómo lo hago. Pero voy a compartir lo que tengo en casa, ¿no? Y fue a raíz de eso porque vi, bueno, vi un poco más allá, ¿no? Aquí en Málaga a lo mejor, pues, hay tiendas, pero más enfocada al tema de acuascaping no lo hay, ¿no? Entonces, pues, fue eso un poco de la motivación, ¿no? Por decir, pues, bueno, voy a abrir la cuenta y así comparto, ¿no? Pues, a ver, la verdad es que aquí sí que hay buenas tiendas. Yo creo que, bueno, ya conocemos casi todas las tiendas, que tampoco es ningún secreto que aquí hay buenas tiendas. Pero, bueno, la verdad es que luego lo bueno es que, bueno, como si se da la capacidad cien días de tener los envíos y todo. Yo, por ejemplo, de Málaga tengo el acuario de ahí, de acuario Málaga. Me lo hicieron ellos a medida. Y por ejemplo, hace un trabajo espectacular con los acuarios. Y tiene un... la verdad que el sitio es muy grande. Tiene una variedad de peces que haya estado yo el más grande, la verdad, porque tiene una cantidad de especies distintas y la verdad que el trato es muy bueno, sí, es cierto. Y además, yo creo que aquí a lo mejor, como bien dices, no hay tanto aquascaping. A lo mejor es más poco lo que nos orientamos nosotros. O, bueno, el pasajismo, ¿no? Porque, bueno, aquí el aquascaping... Por ponerle un nombre, ¿no? Por ponerle un nombre, al final es que el acuario sea bonito. Buscar un poco la estética en el acuario porque luego hay tantas variedades, hay tantos para gustos ahí, hay un montón de acuarios. Al final, que si esos acuarios bonitos como los que podemos tener, que yo digo, al final, que en Instagram publicamos lo bonito, a veces publicamos lo que yo, por ejemplo, publicado muchísimas veces, como tengo algas, cuando se me ha quemado una planta, por ejemplo, para hacer un tratamiento con agua sisionada y se me ha quemado plantas, o hacer cosas que al final se te va, pero siempre con cuidado. Sí, es cierto, en este hobby no todo es bonito, ¿eh? Que yo hace poco desmonté un acuario y quería morirme, literal, porque no todo es bonito y hay días que dices, tú, Dios mío, ¿por qué tengo esto en casa, no? Porque también da problemas, da tiempo, pero en definitiva compensa más lo positivo y lo negativo, pero está ahí lo malo también, ¿eh? Mucho trabajo, mucho trabajo, que cuando me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta en tiempo mantener un acuario? Pues tienes que tener tiempo, tienes que tener tiempo, si lo quieres mantener siempre bonito, hay que tener tiempo, si lo quieres tener de cualquier manera, pues te puede parecer, o sea, me refiero, hay acuarios natural que no hace falta tanto mantenimiento, por ejemplo, yo creo que en los tuyos, algunos yo he visto que no requieren, quizás, ¿no?, mantenimiento excesivo, de estar todo el día podando, estar todas las semanas pendiente, ¿no? Sí, no, a mí me pasó que pague, digamos, la novatada, que el segundo, porque el primero nunca cuenta, porque el primero es siempre un acuario un poco desastre, que te dices, esto no hay por dónde cogerlo, pero bueno, cuando ya dije, bueno, pues voy a coger y voy a hacer uno tipo más plantado, como el sustrato nutritivo y tal, pues claro, puse las plantas más llamativas, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues estar todo el día podando, y eso es mucho tiempo y si no lo mantienes, se te empieza a pudrir lo de abajo porque no le llega la luz, bueno, un desastre. Entonces, en definitiva, ¿qué he hecho? Pues a partir de los dos últimos acuarios que he montado, que es este que tengo aquí atrás y el otro que es más de cubo, el objetivo era eso, es cero mantenimiento. Entonces, yo esto acuario, lo único que le hago es el cambio de agua y cuatro abonos concretos y poco más. No quiero, a día de hoy, personalmente, no quiero acuarios que tengan que estar todo el día podando y, digamos, corrigiendo para que no se vaya de madre, ¿no? Entonces, el objetivo era ese, acuarios cómodos. Pues esto no, esto no es cómodo. No, el que veo por ahí detrás tiene que ser complicado porque ahora es muy grande, pero vaya, está genial, la verdad. Yo creo que tuve muchísimos problemas con una madera que metí, que es una madera milenia, no sé si no que te sonará haberla escuchado por ahí. Sí, porque es muy trenzada, ¿no? Muy bonita, pero se pudre mucho. Tiene el interior, yo creo que no estaba del todo curada y el interior se empieza a pudrir y empieza a soltar fuera, pues, muchísima porquería. Horrible, o sea, si tiró tres meses, soltando porquería, pero continuo. De un día para otro podía hacer un cambio de agua o simplemente limpiar el cinto de un día para otro y estaba lleno de este material. Ya, claro, es que eso no viene bien para... No, y todo por día loco. Por lo menos ya lo conseguí mantener. Mira, aquí hay un comentario que ha puesto Jesús Garrido de lo bueno que tiene Lady Water que es que habla de lo que conoce y tiene unos acuarios muy chulos. Y además yo me diría que... Hola, Jesús. Haces unas fotos que son impresionantes. El otro día estuve en Pet Verde recogiendo las Neoflow que también tienes. Sí, sí, sí. Y me comentó que te las había enviado y le dije, pues, que íbamos a hacer el directo y tal. Y lo que más me sorprende son las fotos. O sea, de verdad, te felicito porque las fotos son impresionantes. ¿Utilizas alguna cámara o las haces con el móvil? No, es cierto, ahora que lo dices, que me han preguntado mucho el tema de la foto, que tal. No, tengo un móvil normal y corriente. O sea, no uso. Es cierto que le he comprado hace poco una lente del móvil. Eso lo puedo encontrar en Amazon. Una macro para hacer vídeo o fotos muy de cerca. Pero no tengo cámaras, no sé manejar cámaras profesionales. O sea, no. Es con el móvil, con lo que hago todo. O sea, que ya está. Es cierto que el jugar con la luz, con los ángulos, la verdad que tampoco tengo nada de idea de fotografía. Ha sido todo a raíz del Instagram. Si os fijáis, tú lo habrás visto a lo mejor. En Instagram las primeras fotos eran con el mismo móvil, todo igual. Y se ve como un poco de progresión el tipo de fotos. Porque las primeras eran normales. Entonces ha sido todo a raíz del Instagram. Ir un poco viendo este ángulo o este que queda mejor. Y ya está. En definitiva hacer las fotos bonitas para que quien la vea le guste. Y ya está. Claro. Al final, Instagram es un... La visión de Instagram al final es que se han compartido cosas bonitas y que estéticamente llame la atención por lo que funciona, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con el sorteo. El sorteo, por ejemplo, lo hemos visto que ha tenido menos likes que otras publicaciones. En que luego ha habido mucha participación. Yo, por ejemplo, me ha preguntado muchísima gente. Pero, claro, en cuestión de... Se trata por los ojos. Siempre una fotografía con una gambita, con unos peces. Sí, sí. Una planta roja por ahí. Siempre a la gente le llama muchísimo la atención. Sí, sí. Porque es que muchas veces incluso le puede gustar la publicación, pero le tiene que impactar un poco más de lo normal para que le den al like, ¿no? Entonces, es cierto que, por suerte y por desgracias, en la sociedad que vivimos lo visual llama la atención. O sea, que es así, realmente. A mí me gusta, además, meter siempre una pequeña descripción o algo cuando, de vez en cuando, no sé, es verdad, yo a veces meto descripciones de un pez bonito y ya está. Pero luego sí que es verdad que me gusta cuando, por ejemplo, le enseñé hace ya mucho tiempo los peces globo, que aún están pequeñitos por aquí. Pues sí que comentar algunas cosas que yo creo que cuando los ves te parecen bonitos, pero hay que saber lo que están metiendo en el acuario. Por ejemplo, los míos no comen comida comercial. O sea, no he conseguido que entrenar comida comercial y tengo que meter o bien los caracoles que hay ahí dentro y alguna vez se tiene que pedir a alguien caracoles para poder meter que se repulsan dentro y seguirán inventando. O sea, que no es fácil. No, no. El pez globo yo personalmente no tengo ni idea. Lo he visto y siempre he pensado que es un pez súper bonito, pero así buscarlo algo y leer lo que ponía del mantenimiento y tal y decir, bueno, es un pez bastante complicado y exigente, ¿no? Sí, además están ya gordotes. Los metí que eran, nada, o sea, eran bien deditos pequeños, eran súper enanos y ahora son como de los gordos. Se han puesto rechonchos. Sí, hombre. Se han puesto muy bien. Mira, ¿qué te parece si vamos con las preguntas de los suscriptores? Vale. Yo tengo para ti unas cuantas. He ido seleccionando algunas que me parecen interesantes. Otras, pues bueno, las podemos reparar, las podemos pasar por encima, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a ir de la... No, aquí he abierto las otras. He abierto las más viejas. Vamos con las primeras. Vale. En la primera me han preguntado cómo mantener la estabilidad en un acuario. Un acuario pequeñito. No me ha dicho cuántos litros. Pero, bueno, pongamos un acuario de menos de 30 litros, ¿no? Ajá. Ahí. ¿Tú cómo lo harías? ¿Has tenido algún acuario tan pequeño? No. Lo máximo que tengo es el de 42, que es bastante, o sea, es proporcional. Y luego sí es cierto que tengo el que, no sé si lo habéis visto, uno de Doha, que es muy pequeño, que mide ya 30 por 12 por 18, o sea, es súper pequeño. Incluso me han dicho de si voy a mantener peces dentro y tal, y yo personalmente no me veo capaz de mantener un pece ahí dentro tan pequeño. Me da como agudio, ¿no?, tenerlo ahí. Pero, bueno, ahí creo que puede haber opciones, no sé. ¿De cuántos litros es el que tienes detrás, el Sampi, ese pequeño? Este mide es 30 por, perdón, 60 por 30 por 18. Y creo que lleva como mucho a 32 litros o así. Sí, sí. Es también bastante pequeño. Bueno, bastante. Es pequeño. Vamos, en cuanto a litros es pequeño, lo que tienes son guramis de galiz, si no me equivoco. No, en este tengo el Nanostomus marginatus, que es el pez lápiz, este es muy pequeñito. No lo había tenido nunca, pero la verdad que estoy encantada. Son peces muy chulos por cómo se comportan y tal, me gustan bastante. Y luego tengo guramis, pero es el, 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 para esto, el, sí, el regaliz. ¿Y yo por qué te he dicho que no? Creí que te refiría al chocolate. Sí, sí, guramis y regaliz. Vale, digo, por eso la, a ver lo he visto. Tres guramis. Al final luego tenemos tanto al cuáles. Tres guramis y regaliz. Sí, ah, vale. ¿A cuáles o a cuántos tienes? ¿Cuántos mantienes? Pues actualmente mantengo este y el de cubo solamente. Solamente es todo porque tenía tres que monté hace poco el último, que sí era el más grande, que tenía 75 litros. Está bien pequeño, pero para mí era el más grande. Y nada, actualmente solo tengo esos dos activos con filtro, como digo yo, porque el otro para mí no cuenta, el que no tiene filtro. Sí, que luego al final también tiene su trabajo, el no tener filtro. Sí, bueno, ya, cambiarle el agua y que no se pudra, básicamente. Claro, es que es eso. Yo, por ejemplo, el más pequeño que tengo es uno de gambitas que hice, son 10 litros, o sea, que 10 litros, yo sí, me parece una locura, y son más llenados de algas, no lo limpio, le he decidido que no lo voy a limpiar porque las que empiaba me volvían a salir enseguida, y si me lo voy a limpiar, y voy a adaptar el que tengo aquí, que es el que tenía antes el beta, lo voy a adaptar y le meteré las gambas, porque en 10 litros es imposible. Es que en cuanto que hay un pequeño cambio de temperatura, en cuanto que... Sí, no, no, el parámetro tampoco es cantidad de agua, los parámetros se desestabilizan súper rápido. Sí, y para unas calidinas, bueno, te pueden valer, pero no puedes meter peces. Yo veo ese pequeñito, que es un cubo, no sé si eran 20 por 20 por 20, algo así, tenía de medidas, o 22 por 22, me parece nada, o sea, no me agobiaría, ¿no? Ya, tendría que meter uno diminuto y aún así creo que tampoco. Incluso hasta los vetas, hasta los pobres, como ya se le meten en 2 litros, yo he gastado mi beta en este que son 27 litros, yo creo que es el mejor sitio, ¿no? A darle ese espacio entre... Ya la pregunta es cómo mantener la estabilidad, yo diría irte a un acuario por lo menos de unos 25 o 30 litros y a partir de ahí con un filtro que sea capaz de mover todo ese agua y un filtro sobredimensionado. Yo en los filtros, yo soy de los que prefiero pasarme a quedarme corto con los filtros. Ya, luego... Acabe esa, el buen filtro y eso, es que yo personalmente no sé quién ha hecho la pregunta, no sé si alguien que lleva mucho tiempo o poco, pero realmente cuando empieza yo creo que no debes de tener ni un acuario muy grande ni uno muy pequeño, no sé, con a lo mejor esos 60 litros o 70, yo creo que iría bien porque de esa forma no sufre las alteraciones. Si te pasa un poco en algo no lo vas a notar. Sin embargo, un uno tan pequeño, con nada que te pase de CO2, de que le ponga un algo un poco más fuerte o más baja, cualquier cosa así te va a salir alga, seguro, y un desastre. Yo estoy peleando con las algas. Tengo hoy uno de los acuerdos que monté hace poco con algas y creo que hoy, bueno, me he despertado por la mañana, ya estaba saliendo el sol y le pegaba el sol desde la ventana en el acuario. Y yo creo que va por ahí, ¿sabes? No, sí, sí, la ventura es peligrosa. Aquí, pues más o menos desde las 7 y media de la mañana le empieza a dar la luz hasta que le apago yo la luz a las 10, pues ya tiene 14 horas. Entonces, bueno, ya cuanto pueda lo moveré de sitio, pero claro, mover un acuario de sitio... Eso, yo le tengo que cambiar un acuario, creo que se me va a romper todo, porque pesa mucho, acuarios muy pequeños, pesa mucho por la cantidad de roca, de sustrato, pesa un montón y el cristal no deja de ser algo frágil, que se puede partir en cualquier momento. Mira, a ver, aquí otra pregunta. ¿Cuál es la comida adecuada para los neones? La he dejado aquí porque, claro, yo voy a hacer esto de la comida, pues venía perfecto. Esta, esta me dice, verá, de azó, esta es la trópica micropere, que además justo se va a tener un momentito. Esto es un granulado súper pequeñito y se lo comen, que la dulce esta lo estoy utilizando para los ember, y los tetraember, que son tamaño más o menos similar, incluso estos son un poquito más grandes. Y se lo comen, se lo comen genial. Y tengo otra. Para ti, creo que tú lo tenías el producto, ahora me lo dices, y es cómo eliminar el agua verde. ¿El agua verde? El agua, el agua. Cuando el agua se pone verde. Creo que tú tienes un producto que se... Sí, puede ser, puede ser. Bueno, puede ser una opción, pero yo los productos, y ya, bueno, ahora ya hablaré de una pregunta que me han hecho, que veo que me parezca muy interesante. Los productos los veo muy bien, usarlos de manera puntual, pero cuando hay un problema de algo en un acuario, lo que hay que ver es por qué ha pasado. No como loco, volverse loco y echar producto en el acuario, porque eso no dejan de ser parche, a lo mejor el dos días está bien la acuario, pero luego vuelve a salir. Entonces, el alga verde, pues no he tenido nunca ese alga... O sea, el agua verde, me imagino, no sé lo que exactamente lo produce, pero creo que la clave sería ver el por qué. No sé si un tema de mala filtración, de hacer cambios de agua muy prolongado en el tiempo. O sea, yo lo que haría es meter más, lo que tú has dicho, un filtro bastante sobredimensionado, que en definitiva tuviera bastante material filtrante, y hacer muchos cambios de agua para ver, ¿no? Para ver por qué está el agua verde, ¿no? Claro, en el caso del agua verde, en el caso del agua verde sí que es verdad que a mucha gente le sale porque, bueno, aparentemente porque sí, que luego no se sabe. Pero suele ir ligado con una filtración o muy baja o poco movimiento del agua también, eso puede provocar. Yo en el caso del agua verde, del agua verde, sí que hay un producto, es el que he dicho de Green Water, que sí que lo recomiendo, y que funciona bastante bien, pero claro, como dices, si le echas eso y sigues teniendo ese problema, por ejemplo, un exceso de luz, como me pasa a mí en ese acuario, por mucho que le eche, yo le puedo echar un tratamiento de agua oxigenada, o yo he estado probando también el alga de Whey, creo que se llama, que es el de Azot también, lo estoy probando, me funcionó genial, porque cuando lo estuve echando no había algas, pero lo dejé de echar, y como le sigue dando la luz, otra vez tengo algas. Entonces, es un producto bueno, pero lo utilizaré cuando solucione el problema de la luz, hasta que no solucione el problema de la luz, pues retirar el manual y ya está, o sea, cuando está saliendo, o creo que puede ser uno de los problemas, hasta que no lo solucione, como dices, utilizar muchos más productos no te va a garantizar que el acuario esté perfecto. No, yo los productos lo veo eso muy bien, cuando ya dice, no sé qué es, porque creo que todo está bien, ¿no? Voy a probar a echarle este producto, porque a lo mejor me lo puede solucionar, pero cuando hay, pues eso, problemas externos, la clave solucionada es la parte mecánica, digamos, que no es el problema químico. Gracias. Pues te dejo con ellas con tus preguntas, yo tomo muchas más, pero para ir intercalando, y nos queda, luego nos quedan preguntas en el tintero. Vale. Bueno, a mí me han hecho una pregunta, que la voy a contestar, porque es muy simple, una chica me ha puesto que, de hecho, me consta que está empezando, porque hablé con ella, vía directa, en Instagram, y me ha preguntado que, los caracolitos que salen en el acuario pequeño, que vienen normalmente en las plantas, cuando las compramos, que si eso tiene alguna función, o qué hay que hacer con ellos, y bueno, lo que le diré es que tenga cuidado, porque somos, como todos sabemos, una plaga, que como no lo quites del acuario, puede ser, como muchos decimos, lo del caracolario, en vez de un acuario con peces, son todos peces, o sea, todos caracoles, entonces, lo que yo siempre he hecho, cuando he tenido ese problema, es, cuando hago los cambios de agua, intentar, llevarme la mayor cantidad posible de ellos, y si no, pues, introducir un caracol, que se llama, creo que vulgarmente, le llaman caracol Elena, que es un caracol carnívoro, que se alimenta de ellos, entonces, me acuerdo que al principio lo hice, puse, no sé si fueron, dos o tres caracoles de ese tipo, y en muy poco tiempo, no había de los pequeños, o sea, que es algo muy tonto, pero bueno, quien está empezando, pues está bien que lo sepan, que no es ningún problema, no pasa nada, pero que a la larga, si no lo quitas, pues puedes tener una cantidad muy grande. Sí, y los ordenados, está muy bien, porque ayudan a remover el sustrato, porque los habrán visto continuamente, salen, se entierran, comen, se entierran, y ayudan bastante a los acuarios, a este por ejemplo, que va tapizado prácticamente entero, pues no tiene mucho sentido, pero en acuarios con arena, vienen muy bien, para que no te salga cienobacteria, o para que no se te quede el distrito, abajo, también te ayudan bastante, y yo metí los globos, precisamente para eliminar a los caracoles, porque, también se alimentan de esos pequeños caracoles, claro, pero tienes que tener tantos, para poder más, o sea, tienes que tener muchísimos, y si, vamos, yo los globos no los recomiendo, como, en general, yo creo que no hay que utilizar a los animales, para, para tener el ciclo, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de los caracoles, Selena, no hay mucho problema, porque luego los puedes alimentar con comida comercial, y comen, te da gusto, porque se come todo lo que cae, pero utilizar algunos animales, como los come algas, solo porque comen algas, hay que ver por dónde está el problema de las algas, no meter un animalito para que se coma eso, si no lo quieres mantener, o no sabes las condiciones que tienes. Sí, yo, de hecho, el acuario que he comentado antes, quede desmontado, los peces, obviamente, por ahora, no tengo dónde meterlos, y tenían dos zorros voladores, y tengo que decir que lo tengo en el acuario de arriba del cubo, y me tienen mal, porque no están bien ahí, a ver, están bien, pero eso es como si nos ponemos nosotros en un apartamento de 10 metros cuadrados, vamos a vivir, pero podríamos vivir mejor, ¿no? En una casa más grande, ¿no? Entonces, esos peces, como tú bien has dicho, por ejemplo, estaría mucho mejor en un acuario más grande, ¿no? Yo aquí tengo dos, y cada vez que desmonto el acuario para hacer el montaje del año siguiente, y demás, los tengo que meter en un bidón durante un par de días, tengo un bidón de 120 litros, y ahí se quedan unos días hasta que este acuario, con un filtrito y tal, para que por lo menos el agua no se quede parada, pero no los puedo meter en el de 26 litros, porque pegan, o sea, saltan y se van, o sea, porque son los zorros voladores, para los que no los conozcan, son, comemos muy bien las algas, pero vienen así de pequeñitos, y luego se hacen unos, unos torpedos, porque es que son buenos. Sí, sardinas de la pescadería son, vaya, sí, totalmente. Y bueno, otra pregunta que me han hecho, que obviamente esta pregunta es la pregunta clásica de esto, ¿no? Es cómo abonas tu acuario. A ver, yo ya he hablado con algunos de mis seguidores de este tema, y no sé si, bueno, lo que voy a decir seguro que es un poco controvertido, porque me consta que la mayoría de gente sigue un poco regla de temas de calculadora, ¿no? de proporción, o sea, de no sé cuántos PPM por no sé qué, ¿no? La proporción NPK, ¿no? Todo esto. Y bueno, yo intenté hacer eso cuando empecé, hace, vaya, tampoco es verdad que no llevo mucho, tampoco soy aquí la voz de la experiencia, y mucho menos, hace dos años y medio que empecé, o sea, que lo que hice fue investigar sobre ese tema y tal, ¿vale? Pero, me di cuenta de que no, que a mí personalmente no me hace disfrutar de un acuario el calcular los PPM del nitrato, del fosfato y del potasio, y microelementos, o como elementos trazas, o etcétera, etcétera, a mí eso no me llama la atención de este joven, entonces, ¿qué decidí hacer? Pues decidí un poco abonar según intuición, según viera el estado de mis plantas, y bueno, llegué a la conclusión de que teniendo un acuario bastante equilibrado en tema de filtración, de sustrato nutritivo y de luz, y de CO2 por supuesto, sobre todo al principio y a corto y medio plazo, el acuario no necesita, prácticamente abonar nada, yo me sorprende cuando veo en algunos sitios que desde el primer mes o el segundo empiezan a abonar, no sé, también entiendo que hay tipos de acuarios, y hay tipos de acuarios muy exigentes, no es lo mismo tener un tapizado con Montecarlo con Cuba, que demanda un montón de nitrato y bastante otro nutriente que le pueda añadir al agua, pero por ejemplo, en acuarios, como yo digo, cómodos, que no son tapizados, que tienen plantas menos exigentes, yo con un sustrato nutritivo es bueno, que para mí son, o el neos o el de Acuarrío o el de la Amazonia de Hala, no hay que abonar prácticamente nada, yo es verdad que uso cuando podo el Advance de Sique, porque me hace, bueno, veo que las plantas reaccionan mejor a la poda, también uso, por si viene bien saber lo que lo quieras saber, el de Excel, también de Sique, que creo que hace también que las plantas, pues bueno, tengan un desarrollo en tema de absorción de nutrientes y tal, bueno, y uso muy de vez en cuando, no siempre, un mililitro, de abono del de Trópica, el de color verde, el Specialized creo que se llama o algo así, muy de vez en cuando, cuando digo, voy a echarle que ya no me acuerdo la última vez leche, y así mantengo yo mi acuario, no, respeto un montón quien calcule con test, la cantidad de nutrientes, me consta que hay gamas de acuavitro que son súper específicas, que eso tiene que ir genial si lo sabes manejar, pero mi caso no es ese, yo no me enfoco en eso cuando tengo el acuario, entonces, quien quiera saber cómo tengo mi acuario es así, no es de otra forma. Yo tampoco, yo creo que tampoco miro, al principio sí, quería mucho, al principio como tú dices, a ver la proporción que esté perfecta, y cada semana, que a un test, más que un test, que a dos test, uno antes, luego otro después, el cambio de agua era para un solo acuario, que era el de aquí atrás, y me tiraba dos horas a lo mejor para hacer tantos test, el cambio de agua, y nada, empecé a hacer, me lo recomendó Álvaro, de Aquarium Blog, me recomendó hacer por estimación, y por estimación hago en todos los acuarios, y va genial, o sea, la estimación básicamente, para quien lo conozca, es que tu acuario nunca, tiene muchos matices, pero es que tu acuario nunca tenga carencias de nutrientes, nivelados, según el nivel luego, lo que se conoce es el típico 10-1-13, o bueno, 10-1, y luego lo otro, el potasio, porque cada uno ya que lo maneje como quiera, cada uno pensará, hay gente que dice, más potasio, menos potasio, ahí ya da un poco igual, mientras que no tengas exceso, ni carencias, manténlo en la manera que quisiera, yo la proporción de 10-1, no la suelo mantener, porque hay veces que se va, pero no sale algas instantáneamente, cuando se sale esa proporción, y a veces hay algas, y tampoco pasa nada así, una vez que salen algas, claro, ahora que hice lo de la alga, cuando al principio intenté abonar, según lo que hice, la proporción 10-1-13, mi acuario no lo controlaba, porque de repente tenía algas, tenía punto verde, luego pincel, luego un albete de cuernos, y fue pillar mi propio sistema, y yo de verdad, en mis dos acuarios que tengo ahora, no tengo algas, o sea, hay algas microscópicas, eso sí, eso siempre existe, pero las que nos conocemos todos, de tipo punto verde, que si, las que no nos gustan, ¿no? Pues yo, yo de eso, no tengo, no, y la verdad que no tengo ni idea, las proporciones que tiene mi acuario, yo he medido en esta veces, y hay veces que tengo 5-1, otras veces ha estado en 10-0, o sea, pero la cuestión es que si esas variaciones han ido ocurriendo poco a poco, y luego además con los cambios de agua, todo el sol, prácticamente lo eliminas, no hay muchos, hay muchos problemas, pero hay que cogerle, yo creo que hay que cogerle punto a cada acuario. Claro, es eso, el sistema que sea, pero que tú lo entiendas, el motivo, el por qué, yo a veces que le digo, me pregunta, y no sé explicarte exactamente cómo lo entiendo, pero entiendo que va bien o que no va bien, porque básicamente tenemos plantas dentro, y las plantas cuando están bonitas están bien, no hay otra opción. Crecen y están bien, hay gente que no abona, hay muchos que hablo, que me dicen que ellos no abonan directamente con una de agua, nada, de vez en cuando, pero que no abonan, simplemente es lo que tiene el sustrato nutritivo y ya está, y tienen acuario, yo el otro día vi un acuario holandés, que era una pasada, y sin abonan ni con una de agua. Claro. Una locura de acuario holandés, o sea, flipante, nada más por, me hizo la foto, la vi desde los laterales, y los laterales, es que las hojas, o sea, tenían, la rota las hojas de arriba hasta abajo, impresionante. Sí, impresionante. Está estupendamente, claro. Claro, le ha cogido el punto, sabe cómo manejar los acuarios, y utiliza prácticamente abono, y de vez en cuando sí que utiliza las pastillas estas para meterlas abajo, del sustrato nutritivo, y ya está. Por lo tanto, ahí, es muy complicado, es muy complicado, yo por eso muchas veces me preguntan, o me dicen que haga un vídeo de cómo abono, y quiero hacer uno de cómo abono este acuario, pero es, cómo yo la abono, pero a partir de ahí, tienes que, tienes que conocer tu acuario. Claro, sí, porque por ejemplo, también el tipo de roca, yo por ejemplo, en el que tengo de cubo, son rocas volcánicas rojas, ¿eso qué implica? Que yo ahí no puedo abonar hierro nunca, porque que ya la roca volcánica, esa roja está indicando que va a estar soltando hierro constantemente, entonces, tienes también que saber dentro de tu acuario que tienes, cuando yo digo, no sé, lo que hago no es que no sepa lo que hay dentro, hay una reflexión de, pues, tengo esta planta, tengo este tipo de roca, esta madera, tengo esta cantidad de CO2, pero, definitiva es ser consciente de lo que tienes dentro del acuario, para tener un poco de idea de lo que puedes o no hacer. en, yo quizás para alguien que empieza, sí que le recomendaría los test, ¿no? Así que un poco, para alguien que empieza de cero, cero. La primera vez puedes comprar test, porque definitivamente es un poco comprenderlo todo, ¿no? Eso, sobre todo para entender eso que dices, cómo funciona tu acuario. A lo mejor te cuesta seis meses, o a lo mejor te cuesta tres, y en tres meses ya le has pillado el truco al acuario, ya vas solo, sabes que tienes que echarle y cuándo, y funciona perfectamente, pero, para el que empieza así con acuarios más plantados, yo creo que sí que es buena idea. Mira, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo para ti, que ves en Málaga, que nos pregunta acerca de cómo bajamos las altas temperaturas en los acuarios, acuarios plantados, ¿no? En este caso. Aquí en Madrid hace mucho calor, pero aquí en Málaga... En verano hace... Cuando hay alta temperatura en la casa, y yo pienso que un acuario ya cuando llega a los 28 grados, 28, 29, 30, ya cruza los dedos porque no pasa nada dentro, ¿no? Sinceramente, me consta que hay como una especie de ventiladores, que lo pueden poner accesorios fuera del acuario, yo no... Eso no lo he usado nunca, entonces no... No sé cómo funciona, pero me imagino que sí existe porque bajará la temperatura, ¿no? No sé, si tiene aire acondicionado en la casa, pues... Vas a tirar bastante aire acondicionado. Si no, pues cruzar los dedos, porque es que otra opción no hay. No le puede echar hielo al agua, ni nada por el estilo. O sea que... Claro, aquí nos pregunta en concreto por los enfriadores, y los enfriadores yo no los recomiendo, porque los enfriadores, primero, cuestan una auténtica burrada, o sea que un enfriador a lo mejor para 100 litros te cuesta 180 euros, o algo así, y lo usas tres meses al año si vives en España, si vives en una zona más tropical, a lo mejor usas un mes, como muchísimo, y me parece que es demasiado dinero para eso, a partir del consumo que tiene, y funciona como los apagados de aire acondicionado, meten el aire, el frío por un lado, que sería por donde está el agua, pero por otro lado están soltando aire caliente, entonces te calienta la sala, tu acuario por lo tanto también se calienta, y te lo están friando a la vez, o sea, yo lo veo un poco absurdo, absurdo, a lo mejor yo creo que son los ventiladores, y un autorrellenador para que con los ventiladores no se evaporen, y por lo menos... Sí, la capacidad del autorrellenador, es buena acción, porque constantemente están metiendo agua de menor temperatura, y ya pues la equilibra, yo es que creo que no he tenido la acuario nunca, creo, o espero, por encima de 30, 30, 30, el límite creo que he visto de alto, y ya hay pues un poco, ya está la cosa un poco complicada, pero bueno, a lo mejor es una semana, dos, tres al año como mucho, y creo que eso, luego si hay cualquier baja de algo, pues nada, con todo el dolor, pues la suple y ya está, ¿qué va a hacer? Claro, a ver, evidentemente, yo diría que no tuviera nadie miedo, a que subiera hasta los 28 grados prácticamente, cualquier pez de agua dulce lo mantiene bien, o sea, no va a tener mucho problema, el marino no tengo ni idea, así que ahí no puedo decir hasta cuánto aguantan, pero en agua dulce hasta los 29 no va a haber ningún problema, a los 30, depende del pez. Sí, ya, si es tropical, tropical a lo mejor aguanta un poco más, yo por ejemplo en este acuario, yo tengo los gobios, y los gobios en principio dicen que no aguantan tanto, y han estado en verano a 30 grados sin ninguna baja. Claro, también depende de la salud del pez, si tiene el pez bien alimentado, sano, pues como las personas, si hay cualquier contratiempo de lo que sea de temperatura, lo van a aguantar más, que si tiene unos peces débiles, y al final son, como dices, unas una o dos semanas, y normalmente no suelen ser dos semanas seguidas, sino que te pilla una semana con mucho calor, luego se bajan un poquito las temperaturas, y luego, a lo mejor, en agosto, pues tienes otro pico, de tres semanas más, que no suelen ser algo continuado, con el tamparino, 27-28 máximo, más o menos, como el dulce en algunos casos. Aquí tengo una pregunta de las últimas, bueno, hay una pregunta así muy rápida, que si se puede juntar gambas orange y blue, se pueden juntar, pero pasa que luego como te hibriden, te pueden salir marrones, y salen ya sin color, pero por tenerlas, no hay ningún problema. Tenerlas no pasa nada, el problema es lo que has dicho, que críen y salen, ese, marrón, gris. Sí, y es lo único. A ver, más cositas, se preguntan también sobre los sustratos nutritivos, que ya has comentado, yo creo que los dos, que utilizamos los dos, en la Amazonia, son buenos sustratos nutritivos, que son perfectos. O sea que, y, a ver, vale. Bueno, alguien no como hacer que crezcan las plantas con CO2, como voy a meterle CO2. No tiene ningún misterio. Te preguntan mucho por el CO2, por temas de CO2. Sí, de hecho, me preguntan, sobre todo, gente que no tiene CO2, que quiere empezar a usarlo, y que le recomiendo para empezar a usarlo. Por eso, hice hace un tiempo, el vídeo que tengo, de CO2 en mi Instagram, y bueno, siempre recomiendo lo mismo, siempre recomiendo, una botella, obviamente, de CO2, a ser posible, que entre dentro, de lo que ellos puedan tener en casa, por tamaño, ya hemos visto, que Pepe tiene ahora, una muy pequeña, que va genial, la verdad. Luego hay, te voy a mostrar por aquí, Kamal, la tengo que instalar, creo que es esta, ¿no? La de un litro. Sí, sí, yo la tengo aquí abajo, en el mueble, que es cierto, que si no fuera tan pequeña, no podría tenerla adentro, o sea, que es una opción, y sobre todo, en acuarios pequeños, pues, dura, dura bastante tiempo, ¿no? Y bueno, y si ya me dicen, pues que tengo un acuario, de 120 litros, o de 200 litros, pues a lo mejor le digo, pues entonces, coge el modelo más grande, o una más grande, tipo extintor, ¿no? Que van también bien y tal. Y luego, sí, es verdad que, que el tema del manorreductor, es importante, y del difusor, a la hora de, pues eso, que la burbuja salga lo más fina posible, y que se disuelva en el agua, bien. De hecho, hace, ayer creo, no sé si fue ayer o antes de ayer, puse lo del CO2, no sé si lo has visto, en este acuario tan, tan pequeño, al final he llegado a la conclusión, de que poniendo el, el, mira, lo puedo enseñar ahora, mira, a ver, poniendo la, la, no sé si se ve, eh, no, para acá, poniéndolo, eh, justo aquí, porque esto es el, normalmente está así, ¿vale? eh, entonces poniéndolo así, es absurdo, porque no se disuelve la, la burbuja, con hacer esta tontería, pues, va súper bien, en definitiva, con, con el, con el tema de, de la, de difusor, ¿no? en el acuario, y, y son pequeñas tonterías, pero que tienes que tener idea, de nada vale que, que ponga un CO2 y la burbuja en definitiva no, no se reparte bien a lo largo del, del acuario, también es súper importante la circulación del, del CO2. Claro, sí, sí, y mira, aquí como ha puesto Jesús, evidentemente, que, muchos piensan que es por el CO2 y ya está hecho todo, ¿no? Hay que tener una pantalla, eh, una pantalla potente, y que sea adecuada, no simplemente es todo potencia, las pantallas también, el otro día, bueno, hizo el verde una, un vídeo muy chulo, sobre una compartida de pantallas, ¿no? Que no todas las pantallas valen para todo, que a ver, está muy, un vídeo es interesante, y también el abonado, claro, o sea, es una, con CO2 solo, no hace, no hace todo, pero luego también quitar un poco el miedo a la gente del CO2, que no, o sea, no es una cosa, que no es una cosa complicada, y es más caro, vamos a decir, porque realmente es uno de los, yo creo que es de las cositas más caras, así como sistema entero, que es más caro de tenerlo, pero, luego la instalación, el ponerlo a funcionar, que no te dé problemas, el CO2, claro, enseguida le coge el junto, un drop checker, yo recomiendo a los que lo empiezan con, el poner un drop checker, para ver, eh, cuánto tienes que meter, pero, pero ya está, con drop checker y poner el CO2, tampoco, no tiene, o sea, no es una cosa que necesite una ciencia, no, es verdad que, que, que al principio, es una inversión, importante, pero, es algo que dura, no sé, 20 años, 30, no sé, eso no tiene, no tiene límite de vida, si lo, si va bien, no, es como una bombona, todo el mundo tiene, o mucha gente, tiene en su casa, una bombona de gas butano, a lo mejor, y, y, están acostumbrados, pues, esto es lo mismo, no deja de ser un gas, que, que he usado bien, con un buen malo reductor, obviamente, cumpla con los requisitos de seguridad, porque también es importante, porque muchas veces, vemos en internet, pues, esos aparatos muy baratos, que, que, pues, decías, qué barato, lo voy a comprar, ¿no? Pero, también tienes que ser consciente, de que no estás jugando con agua, con malo reductores por 3 euros, ¿eh? que uno deja de ser un gas peligroso, ¿no? Entonces, pues, hay que invertir en el malo reductor, y en la botella, que es lo más, ¿no? Lo más conflictivo, hay que invertir. hombre, sobre todo, más que, bueno, la verdad, porque muchos dicen, ¿no? Lo puedo tener en la habitación, no pasa nada, porque tenéis en la habitación, aunque tengáis una fuga, no vais a morir, porque el todo no es tóxico, o sea, no vais a morir, aunque hay una fuga, y menos en una botella de un litro, o sea, hay mucho más oxígeno en tu habitación, que un litro, no hay ningún problema, aunque tuvieras una fuga, pero lo que dices es, sobre todo, seguridad, que no te, no se haga disparado el, el malo reductor cuando lo instalas, pues, yo ahí, yo le he dicho siempre, que prefiero gastarme, más, y tener algo que sea seguro, sobre todo, o sea, que te vale 40 euros, o 50, bueno, si no lo puedo comprar este mes, lo compro más adelante, pero, les digo, les tomaron reductores por 3 euros, o sea, si uno valen, si uno valen 80, y otro valen 3, o 70, pero si uno valen, algo pasa, ¿no? Si otro vale 3, algo hay, o sea, aunque no sé, aunque no te puedas fallar, muchos a lo mejor lo han tenido, y nunca les ha fallado, pero, aunque haya uno al que le falle, y, o sea, me parece muy peligroso, me parece muy peligroso, tener algo que no pasa con los controles de seguridad, que sobre todo, imagínate que en París, donde se abaratan costes, no lo hacen con los materiales, pues más fuertes, abaratan costes. cuando son, o sea, cuando son esos aparatos de ese tipo, el coste se abarata claramente en eso, en los materiales, en el tipo de diseño que tiene detrás, porque eso requiere un diseño, por gente que se dedica a ello, y el tipo de válvula que tiene, el solenoide que tiene, todo eso tiene que ir bien hecho, con materiales duraderos, que soporten la presión a la que están sometidos y tal. Pues ahora, no he recordado una pregunta, una pregunta ya del CO2, ya que estaba hablando, me preguntaban que si podría haber, o sea, si tienen la opción de poner en la botella el manorreductor sin la válvula solenoide, o sea, si es posible. A ver, y es posible, pero no lo aconsejo para nada, porque me parece súper molesto tener que estar todos los días cerrando la botella. Puedes meter menos, puedes meter menos y tenerlo todo el día. A mí no me gusta, pero yo, por ejemplo, conozco a mucha gente que lo tiene así y no le da problemas, pero yo en alguna ocasión, claro, es verdad que imagino que tanto tú como yo lo tenemos solo el fotoperiodo, ¿no? Sí. Encendido y alguna vez que por lo que se ha desconfigurado el aparatito, se ha puesto a echar por la noche y me he visto a todos los peces que he salido boqueando y he tenido que apagar, meter oxigenador, subir las pipas para arriba y estar toda la noche oxigenando el acuario como si no hubiera mañana. Sí, yo, poder se puede, pero yo no lo veo nada práctico. O sea, para eso está una, para eso está inventado el solenoide para poder cortar la electricidad o qué pasa o no para que funcione. O sea, que cada uno haga lo que le parezca mejor, ¿no? Pero yo no lo haría, no lo veo cómodo ni, aparte de cómodo ni seguro. Como tú has dicho, puede haber porque muchas veces también pasa que el CO2 por lo que sea empieza a salir más porque puedes tener la botella afuera y si tienes un gato o un perro, no sé, o un niño le puede dar a la valvulita y darle más fuerza, ¿no? Al CO2 o lo que sea y te pueden matar a los peces, vaya, así de simple, realmente. Para el que nunca lo haya tenido, básicamente si por la noche tienes el CO2 encendido, entre el CO2 que tú metes y el CO2 que sueltan las plantas, pues saturas el agua de CO2, los peces que respiran oxígeno se ahogan, bueno, se ahogan, se asfixian para bien y se suben arriba a respirar porque no tienen otro sitio donde, porque se queda arriba una pequeña capa normalmente de oxígeno, salen arriba, empiezan a boquear y, bueno, se te pueden morir. o sea, si no, es un partidario que todo lo que sea comodidad es mucho mejor. Sí, porque son cosas que todos los días se encienden y se apagan y por, a mí en alguna ocasión el aparatito se me ha roto y he tenido que estar así los días y tú no puedes estar atento todos los días a la misma hora a encender, a apagar el acuario y estar atento de la presión, bueno, la presión iría igual, pero yo personalmente... Sí, no va fino, normalmente tú cuando lo pones siempre empiezas a soltar una burla y hasta nos pasan cinco minutos o diez minutos y ya no va fino, entonces, sí, entonces, es aburrido tener que estar encendiendo y cerrándolo todos los días, o sea, que no, también recomiendo que le pongan las frenoides que va a ser lo más cómodo. Mira, hay una pregunta aquí en el chat, ¿qué opinamos del CO2 líquido? Yo el CO2 líquido ni lo cuento como CO2, la verdad. Bueno, no, yo no lo he usado nunca porque... No, el éste, por ejemplo, el éste es el carbono líquido. Pero, pero no, no sé la pregunta a qué se refiere con CO2 líquido. No sé si se refiere a ese tipo de productos que es como CO2, pero tipo el Excel o el Carbon de Easy Light también tiene uno muy parecido y yo los he usado y no tiene nada que ver con un CO2 y es más para... Hay varios vídeos de gente hablando que para conseguir las concentraciones en el acuario de un CO2 gaseoso tendrías que estar casi el bote entero con lo que corresponde a matar a todos los peces porque aparte no es solo carbón carbono lo que eso tiene. Tiene otra serie de compuestos como creo que eran ácidos para que se pueda disolver bien en el agua y bueno, demás historias y si tú metes un bote entero de 500 mililitros aquí en un acuario de 200 litros te cargas a todo. O sea, yo he visto varios vídeos donde la gente sin animales en una urna vacía con un drop check y para conseguir esas mismas concentraciones tienen que meter esos jabotes enteros que me parece absurdo. No, yo lo utilizaría como algo... O sea, no lo utilizaría como cédulos líquidos, lo utilizaría como el estel que te sirve para matar algunos tipos de algas o para hacer unos pequeños tratamientos en zonas puntuales. Pues para eso sí me parece que tienes... Como complemento, sí, pero sustituyente... No, ¿por qué no? Por ahora no han inventado nada líquido que haga la función del CO2 como gas. Todavía no. Claro, o sea, es que... A ver, pues yo por aquí, bueno, ya luego son preguntas que ya hemos ido un poco contestando en general, temas de algas, siempre los problemas suelen ser de alga, ¿no? El alga punto verde ya hemos comentado al final hay que ver de dónde viene. El alga punto verde puede ser exceso de luz, puede ser exceso de nitrato, ¿por qué eso? Sí, el alga punto verde yo por si sirve algo siempre que me ha salido ha sido por exceso de nitrato. Me pasó sobre todo al principio y era porque utilicé el abonado, lo compré una vez y no lo he vuelto a comprar, me consta que es muy buen abonado pero a día de hoy no lo uso, el de la arcada y se ve que no le pillé bien el truco pero tenía exceso de nitrato entonces me salía punto verde un montón. Pero por otra cosa por exceso de luz también sé que sale pero de todas formas dentro de la alga es la mejor, o sea, es la menos mala. Sí, y se quita sola. Es una alga que haces así de repente a lo mejor te despiertas y ya no tienes nada de punto verde o el verdín este que se te queda en la roca se me pasa en este mucho una roca que es prácticamente blanca que había días que amanecía verde y a los dos días amanecía completamente blanca y luego la semana otra vez era verde o sea, que es una alga que bueno que ni se va muy fácilmente. Mira, aquí me preguntan hay gente que dice que el CO2 tiene que ser empujado por el filtro y otros que no, que ponenlo simplemente debajo. ¿Qué pensáis? Yo creo que como tú que lo mejor es que esté en un sitio donde se reparta mejor por todo el acuario el CO2. Sí, el CO2 siempre hay que buscar cuando diseña al principio el acuario porque esa es otra. Creo que hay que diseñar el acuario pensando que dentro hay cosas. Es decir, hay pipas que las tienes que poner en alguna parte hay pues un difusor de CO2 y ya además si le quieres poner un esquiver pues también, ¿no? Entonces, mete primero todos los aparatos dentro del acuario y luego piensa el diseño porque muchas veces pasa que te imaginas en tu cabeza un diseño pero luego llevado a la práctica no puedes hacer circular bien el agua o el CO2 también, ¿no? Entonces, la clave creo que está en eso en diseñar de la manera que sea tu acuario ya sea pues rectangular o cuadrada de manera que el CO2 se distribuya de la mejor manera posible y eso realmente se ve tú observa el acuario y ves si tu CO2 se distribuye bien no tiene no hay regla exacta. Mira, pregunta, ¿el CO2 casi no es necesario quitarlo de noche? Yo creo que sí. O sea, es igual el CO2 sigue siendo CO2 por la noche o por el día. Entonces, por la noche no es que sea necesario quitarlo, es que o reduces mucho la cantidad de CO2 que o reduces mucho la cantidad de CO2 que metes a lo largo del día para que no haya tanta cantidad luego por la noche o lo cortas por la noche. O sea, al final es lo mismo, CO2 casero que el de botella genera el mismo tipo de CO2, no tiene no tiene diferencia uno de otro. Estoy subiendo porque como han empezado a hablar antes y no estábamos hablando, estoy subiendo y viendo algunas preguntas y veo que hay un tal Diego que pone que si es normal que en el ciclado salga una capa de suciedad en la superficie. Sí, sí, suele ser, puede ser simplemente biofil, es decir, una capita de grasa, que es una capa de grasa, pues nada, un steamer, lo mejor, yo recomiendo el steamer o si no tienes un steamer o que es muy complicado comprarlo por donde vives y demás, que las pipas de salida o que el filtro en sí rompa un poquito la superficie y con eso ya te quitas toda la grasita que hay por arriba. Mira, por aquí está Mario como lo pasa y dice, pues sí, aquí un ratito de echarlo un domingo, ¿qué haces un domingo? Pues mantenimiento de acuarios y esas cosas, es lo que nos toca a los domingos a los que nos gusta esto. Hablar de acuarios y mantenimiento del acuario, es lo que toca. Mira, aquí hay otro que comenta que él mantiene el CO2 24-7 para mantener el CO2 siempre estable y cero problemas, por eso que al final lo que haces es reducir la cantidad de CO2 que introduces a lo largo del día y vamos, yo sí es verdad que lo quito pero no hemos comentado temas de pH que bueno, es que esto, claro, daría para hablar durante un rato el CO2 pero sí es verdad que hay que tener cuidado el CO2 te baja el pH y si metes una burrada de CO2 sin tener un tampón que son ya historias pues ya complicadas pero si metes muchos CO2 te puedes caer el pH a 5 o te puedes caer o es verdad que lo que ha dicho ahora sacando el tema del pH que eso sí, por ejemplo, me parece interesante el tema de los test, el saber qué tipo de agua mete a tu acuario, eso sí me parece interesante porque eso no es algo variable o sea, no es como medir NPK, ¿no? Yo sí lo hago cuando a lo largo del año hay veces que me acuerdo y lo hago una o dos veces y digo porque puede fluctuarnos el pH, el KH y el GH y eso sí me parece algo interesante medirlo porque dependiendo del tipo como bien sabes de KH por ejemplo pues hace que el pH fluctúe más, menos, la dureza de tu acuario con el GH y tal eso sí me parece interesante y de tener en cuenta a la hora de usar el CO2 eso sí. Yo al principio cuando empecé con el CO2 no sabía muy bien qué era esto del KH por qué era esto del tampón luego es mucho más fácil de todos los vídeos que he visto por ahí simplemente si tienes un KH muy alto cuando te metes CO2 le cuesta mucho bajar el pH y ya está si tienes un KH muy bajo el pH se puede bajar muy rápidamente entonces mantenerlo entre 4 o 5 3 entre 3 yo diría entre 3 y 5 más o menos esto es un buen KH que te va a mantener estable el acuario y poco más que tampoco luego no tiene luego lo vas bien hay gente que tiene la suerte de tener en su casa el KH bien y otro que tiene que a lo mejor usar sales para equilibrarlo eso ya es lo que te toca en la casa yo mis valores por ejemplo que tengo ahora mismo son en pH entre 6,5 6,7 a lo mejor luego el KH lo tengo en 2 o 3 el KH y el GH en 6 eso son eso es el agua buena de mala esos son los valores que tengo en casa pero porque pongo CO2 si no el pH del agua directamente el grifo me sale un azul muy fuerte en el té esos son los valores de tu grifo esos son cuando yo meto CO2 en mi acuario se queda así han preguntado aquí cómo saben los valores del grifo del agua del grifo yo los dicen que si hay que preguntarlos a la compañía no la compañía de agua no te va a decir yo creo que como muchos te pueden decir con qué tratan el agua que eso sí que lo puedes acceder a las páginas incluso dentro de una misma ciudad yo que me mudé hace poco en un sitio por ejemplo aquí en Málaga hay uno y otro en otro o sea que también he escuchado no es que en el sur hay el agua mala tengo que usar osmosis yo por ejemplo no he tenido que recurrir eso nunca porque ahora donde vivo pues como te digo el agua se queda así después de usar CO2 directamente en el filtro o sea perdón en el en el grifo medirlo con el mismo test del acuario y ya está y luego pues te vas al agua de tu acuario y lo mides y ya veis la diferencia si tenéis que usar osmosis pues ahí tendréis que echarle sales y ya está luego los que tenemos suerte de tener un agua buena del grifo pues nos quitamos la parte esa de las sales y todo eso que bueno la verdad que lo malo de las sales es que tienes que tener o bien un bidón o algo donde donde echarla para tenerlo todo bien o sea si te toca eso ya ya toca tienes que echarlo como sea para adelante con el equipo y con la sale y tal yo tengo yo hago los cambios con un bidón de 200 litros o algo así creo que es el bidón como 180 o algo así tiene el bidón pero me estoy planteando el poner directamente un filtro anticloro en la manguera que me han dicho que funciona muy bien voy a probarlo y bueno ya comentaré que tal pero el acuario que tú tienes detrás ¿cuántos litros tiene? reales son 160 pero en bruto son 225 pero claro aquí hay madera aquí hay muchísimo muchísimo sustrato muchísimas piedras o sea es una este tiene pero casi 100 litros se le van prácticamente con las maderas y plantas es que no no tiene nada que ver la verdad mantener un acuario de ese tamaño solo el cambio de agua requiere pues una preparación más grande de bidón me imagino que tendrá una bomba que conectará directamente al bidón o al grifo para hacer el cambio eso lo que hago es lleno el bidón con una manguera como se queda la manguera llena de agua esa misma manguera la meto en el acuario la chito de la ducha donde lo lleno antes de soltarla el agua empieza a salir así es como lo vacío y luego para meterlo del bidón en el acuario con una bomba ya se rellena claro es lo más es lo más cómodo para un acuario grande para acuario pequeño con una pequeña garrafita ¿no? sí yo a día de hoy mi regla es que solo cambio el agua con un cubo es decir para mí yo a día de hoy no tendría un acuario porque lo veo es admirable y el esfuerzo que requiere cambiar el agua y yo ahora digo quiero tener acuarios que con un cubo de agua lo cambio o sea yo cambio el agua del acuario con un cubo es decir se queda justo al 50% si yo quito un cubo de agua que no sé si tiene 10 o 12 litros este por ejemplo con un cubo lleno un cubo de agua sucia y lo lleno con agua limpia nada más y con una jarrita o con ya cuando el cubo pesa un poco lo he hecho directamente obviamente poniendo la mano o algo para no liar un destrozo pero es suficiente claro sí sí al final sí luego es ver también la capacidad yo dije bueno me voy a coger otro acuario y tal y ha habido un punto en el que he dicho ya o sea no puedo tener más porque no tengo tiempo no tengo tiempo entonces voy a desmontar ya he dicho vale este ha sido el límite ya tengo que desmontar el acuario porque no no tengo el tiempo sobre todo para hacer el mantenimiento no me puede suponer toda una mañana no es tiene que ser un rato por la mañana si tardo en hacerle a este cambio de agua puedo tardar 20 minutos en hacer el cambio de agua entonces 20 minutos una mañana lo tenemos todos para poder hacerlo la mañana que me quiero esmerar más en podar en dejar todo bonito pues si ahí ya es una mañana entera pero que sea porque yo quiero hacerlo no porque me veo obligado a hacerlo todas las semanas cuando toca esto en definitiva es disfrutar y no que se me acarga porque entonces no termina ya quedado del acuario no cada vez que tienes que arreglarlo es que pereza y no en definitiva hacerlo cómodo yo siempre parto de eso de acuarios cómodos por lo menos en el momento actual no sé si ya dentro de unos años me complicará más la vida o qué pero a día de hoy que sea cómodo o sea no te apetece uno grande uno así de 200 litros no 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 para nada lo lípico todo el mundo cuando empieza con uno pequeñito lo hace uno dice no yo quiero uno 500 litros un 1200 o sea locuras necesitas ni ni aunque me lo monten ni me lo regalen no lo pongo no es que mantenimiento y luego no toca hacerla claro no claro yo con este estoy muy contento porque es verdad que intento hacerlo fácil pero también te cuesta encontrarle puntos en el que te sale fácil y que tardas poco pero hasta que le he ido cogiendo ese truquito vaciar bien rápido y tal tiras un tiempo no si si es que lo hace en ese tiempo ya lo tiene hiperdominado el cambio que que es porque tiene el truco del acuario pillado ahora baja el agua sube eso también requiere técnica claro pero pero bueno al final yo creo que la idea es mantener los acuarios sanos que yo creo que en las dos cuentas los pueden ver que son acuarios sanos mostramos mostramos todo mostramos el acuario como está en sus mejores y peores condiciones cuando toca y enseñando un poco a la gente que es fácil que esto es mucho más fácil de lo que parece que los peces se pueden mantener bien en condiciones y que no se mueren ¿no? que a mí siempre me dicen ¿cómo haces para que no se mueran? los peces no se mueren hay que hay que o sea simplemente hay que ser consciente de lo que tienes y antes de comprarlo pues estudiar un poquito lo que vas a mantener el truco es partir porque estoy viendo ahora mismo aquí en los comentarios la chica a la que he respondido antes del tema que me ha preguntado de los caracoles pequeños que es una pregunta muy muy recurrente al principio cuando empieza porque todo es nuevo ¿no? me comentó ella en su día que tuvo muchos problemas porque donde fui donde ella fue a a comprarlo era un sitio una gran superficie no sé no me dijo el nombre y le aconsejaron mal la mayoría de personas y ya he hablado más veces de esto que que tienen problemas sobre todo al principio del acuario es por eso porque están mal asesoradas y es una realidad no no te no tú no puedes por ejemplo ir a un sitio que te venda un filtro estándar con canutillos que eso realmente no crea ningún tipo de bacteria para un acuario que si tiene canutillos da gracia muchos solo son esponjas y ya está claro pero exacto una esponja para un acuario que normalmente suele ser o muy pequeño o muy grande para ese filtro entonces eso son desde el principio errores que obviamente eso termina en fracaso de esa forma no puedes tener un acuario bien estable y por supuesto que los peces que metas dentro se van a morir no cabe ninguna duda porque es que no puede haber vida dentro claro y también yo creo que nos ha pasado a todos que luego que parece que lo hicimos un poco en plan bronca pero para nada es para aprender porque a mí no pasa yo empecé con un acuario de estos de aquí y hice la mezcla yo qué sé por de todos los peces que podía haber si te gustaba si lo puedo meter con estos y te dicen que sí y tenía peces que luego lo ves con perpetuación y dices cómo me pudo decir que estos dos peces podrían estar juntos o sea es evidente claro que murió uno es que si es que lo tuvieron que atoxigar hasta no poder más o decir no puedes meter dos de estos dos de estos y dos de estos no tienes que meter diez porque es como están bien claro la clave de lo primero de eso es tener un buen acuario donde meterlo y luego elegir bien los peces porque tampoco tiene sentido que te asesoren bien los peces si después vas a tu casa y tienes el acuario que no pueden vivir bien ¿no? claro mira aquí por ejemplo comentan que hoy en día que tenemos móviles ya no es que nos asesoren mal sino que no te la ha ganado que no te has informado ¿no? hay que hacer ser responsables sí hay que hacer ser responsables pero también tienen que ser responsables yo creo también en las tiendas cuando lo venden sabientemente iba a contar ayer fui a a mí me gusta bueno vamos a comprar un perrito y bueno fuimos a coger las cositas para el perrito y demás y en la tienda pues había una chica que dijo una madre además que iba con la hija y dijo mi hija tiene una rana y dijo el dependiente ¿qué rana? de agua terrestre y dice no sé una rana ¿cómo que no sé una rana? yo tengo ranas dardo en mi casa y una rana dardo no es igual que una rana de acuario no es igual que una rana pacma no es igual que una rana pues tiene nada que ver no me da nada o sea tienes que saber ¿qué quieres? ¿quieres una rana tal? ¿lo puedes mantener? ¿tienes la capacidad en tu casa de tener un terrario acuario o lo que sea que necesite? ¿lo puedes mantener? genial infórmate que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice ¿no? que tenemos un móvil y que oye que ya no es tan difícil el informarte de pues si quieres tener por ejemplo los guramis regaliz que tienes tú que yo he leído bastante que son un poquito complicados para que entrenen al tema de la comida pues también lo tienes que conocer y ver si alguien le ha costado como lo han hecho oye pues mira con esta comida funcionan bien con esta no información tener esa esa preocupación ya que ha dicho los guramis regaliz es verdad que cuando porque lo primero que te pasa es que ves estás en internet ves una foto de un pez y oh que bonito ¿no? lo quiero ¿vale? eso es lo primero que pasa entonces a mí por ejemplo me pasó eso ¿no? luego ya me informé bien tuve también la suerte que me informara muy bien Javi de plantas y gambas que lo tenía me informó y me dijo eso dice ten cuidado porque el pez si arranca bien va muy bien pero al principio es un poco difícil para que coma entonces ¿qué hice? pues dije este no le va a faltar comida voy a coger y por ejemplo Azo tiene el BioWire que va muy bien para el tema del filtro del tema de las bacterias pero aparte lo que hace es que siempre que si tú lo usas y además es un producto que puedes usar constantemente que no pasa nada siempre va a haber un gusanito por el cristal por el agua en definitiva muy fino bueno pues entonces me preocupé de comprar el producto y de echarlo constantemente los guramis han ido genial están a día de hoy súper sanos súper gorditos pueden comer ya todo tipo de comida entonces es un poco lógica ¿no? te están diciendo tal pues infórmate a ver qué hay en el mercado qué productos puedes comprar para que estén alimentados bien ¿no? en lo que tú dices es también algo personal trabajo personal tuyo ¿no? de decir tengo un móvil porque voy a buscar información ¿no? sí, sí me enamoré de un pez y estoy estructurando todo mi proyecto para sus necesidades ahí también luego la rama de biotopo me mola muchísimo no me he metido de lleno en eso pero la verdad es que me apetece mucho montar un acuario así más más concreto para un tipo de peces de una zona no irme a los biotopos así más estrictos porque verdad que me gustan mucho las plantas me gusta eso pero sí que adaptarlo un poquito a las necesidades más más de ese tipo de peces que así es otra variedad del acuarismo que yo creo que es lo bonito que aquí nos podemos juntar uno nos gusta el paisajismo y a otro nos gusta cualquier otra historia y bueno al final todos compartimos la misma ficción y uno oye a mí me gusta tener un acuario todos los años montarlo y desmontarlo para presentar los concursos bueno está bien pero también me gusta tener un acuario que no toco durante mucho tiempo para que en condiciones o sea que yo creo que ahí es importante todo sí en definitiva es eso ¿cómo? no, eso me había acabado la batería de los cascos ya que bueno eso que en definitiva hay un un elemento común que el tema de los acuarios pero cada uno puede tirar por la vertiente que quiera yo por ejemplo ahora con porque dije quiero montar un acuario black water o con botánico o tanino o lo que sea ¿no? como cada uno le quiera llamar entonces pues busqué y realmente es dentro de todo esto hay sus mundos digamos que que son amplísimos el tema de los botánicos por ejemplo ahí tiene otra información disponible que puedes ver enorme ¿no? lo que produce dentro del acuario los beneficios que tienen y bueno yo por ejemplo este que tengo no es un biotopo ni es nada concreto es una mezcla de cosas pero bueno en definitiva la idea es que haga algo que te resulte pues divertido de imaginárselo que disfrute haciendo el proyecto y ya está y que estén bien los animales que al final además lo disfrutan más cuando los peces salen incluso cuando tienes algún pez de estos que son miedosos y al final acaban saliendo a comer cada vez que eso mola muchísimo que el pez empiece a salir a comer cuando te dicen no este es un pez muy tímido tal y ves que de repente ya metes tú la mano y viene a comer en las manos eso eso mola para para este tipo de hobby bueno por aquí han saludado Balbi también un saludo para para Balbi que se ha pasado por aquí mira gatito tienes dos gatos ¿no? ¿tienes? no tengo tres tenía tenía una luego tenía otra y hace poco cogía esta que es la más pequeña ¿qué tal gatos y acuarios? porque eso es una pregunta siempre de gatos y acuarios ¿qué tal? yo los he tenido y no ha habido problemas pero pues yo de hecho el interesarme por los acuarios fue a raíz de mi primera gata porque no sé qué parece que te meten en la cabeza ¿no? el tema eso de que si tiene un gato un acuario le pega ¿no? y pues bien lo único que es cierto que hay gatos que le gusta esta por ejemplo no sé si es porque es más chica o porque es más más juguetona aunque pero le encanta tirarse contra el cristal para cazar los peces entonces me tenía un poco harta porque no es agradable para los peces pero ya poco a poco lo va haciendo menos y otra cosa que sí eso es imposible de que lo dejen de hacer es beber del acuario eso lo hacen las tres yo la verdad no sé si es bueno o mal creo que bueno no es pero tampoco se va a morir pero no se va a morir claro yo sí que he leído por ahí que puedes coger algunas enfermedades y demás pero bueno tienes que tener agua bien del acuario no tengas el agua del acuario sucia ya está es lo mejor que puedes tener porque yo con lo que estuve viendo sobre todo problemas cuando el agua de tu acuario está mala o sea si el agua de tu acuario se está pudriendo pues claro tampoco la va a querer el pez eso es lo que es rato ya a mí lo que me preocupa un poco es si añado algún tipo de químico por el agua pero bueno para eso por suerte hay las típicas pastillas antiparasitarias que te obligan a dársela a los gatos todos los meses entonces si tiene algún tipo de bacteria eso lo mata y por ahora bien le encanta le encanta beber del acuario le encanta yo aquí en esta casa no tengo la que estaba antes sí la verdad que claro aquí pues bueno al final lo decantamos por un perrito luego antes por un gato el perro no bebe el perro no creo yo que llegue es un perrito chiquitito bueno ya aparecerá por aquí seguramente en el canal pero yo soy de peces pero bueno al final me toca pasar también por el aro porque aquí en mi casa con mi novia tengo que pues ella quiere un perrito me está mirando por ahí ella quiere un perrito y bueno a mí también me hace ilusión la verdad que tampoco es una o sea no es una cuestión de ceder ni nada por el estilo es que tienes te tiene que gustar y lo tienes que querer los dos a ella no le importa los acuarios le gusta como quedan en casa y a mí me gusta un perrito entonces que luego siempre hay peleas con mucha gente y dice no es que mi casa no me deja tener un acuario más grande pues no lo tengas pues no lo tengas no la eterna historia vaya a mí me pasa igual en casa con mi pareja en la eterna equilibrio en el problema acuario pero tengo esto y eso vale el equilibrio a ver hay que respetar que a todo el mundo le gusta demasiado ya que nos dejan tenerlo y de vez en cuando dicen ay que bonito esto eso ya es un halago si por lo menos ocupan un espacio y hay que decir que ocupan un espacio los acuarios que tienen que ser dedicados solo a eso y no puedes hacer más cosas está el acuario y bueno pues lo tienes ahí y también bueno que quede bonito el tema por ejemplo a las gatas también le gusta mucho meter la mano en el agua entonces eso hace que luego por el mueble dejen el molino de agua bueno esa idea por cierto hola Grégory dice que los gatos cazan arañas sí arañas menos mal y bueno y si les dices que salgan de casa lo mismo te llegan con rotones esas cosas que también a mí me han llegado te puedo decir con un pájaro me han llegado con una serpiente y con insectos de todo tipo también con lagartijas o sea que me han llegado con todo aquí a la casa porque salen y entran aquí fuera un poco y como hacen algo te lo traen porque están a gusto en su casa para jugar con ellos claro y otro motivo por el que no queríamos los gatos por el que tenemos también grecos y las ranas largo entonces claro eso hay como se suban los gatos o aprenden a abrir la puerta porque los gatos no es una cosa pero listos es que son para aburrir y como abran la puerta de los grecos pues aquí quiero más y bueno los grecos tienen un pase porque los grecos se saldrían y se esconderían pero las ranas dardo o sea no son venenosas que pues alguien lo está viendo por aquí que no se preocupe las ranas dardos criadas en cautividad no son venenosas así que no no hay problema pero se mueren son las azules aquí tengo en Málaga no sé si lo conocerá de bebida exótica que he ido a su tienda que por cierto la recomiendo mucho y tiene rana de azul que me ha dicho que se llaman ranas dardos son dendrobates el tipo de ranas de esas pero vamos son las típicas que conocen mucho que son como las más venenosas del mundo y todo eso pero que son solo en la naturaleza por la alimentación en cautividad no son venenosas y no pasa nada por tenerlas en casa que yo entiendo que que algún se puede asustar porque dice oye tener cosas así venenosas tampoco es desagradable luego se te escapa o lo que sea y tus vecinos o cualquier familiar o lo que sea puede el ego basado o sea que hay que tener cuidado con lo que con lo que tenemos bueno pues si te parece hacemos el sorteo ya que yo creo que por aquí además han preguntado a veces si ya estaba el sorteo que aún no está no lo hemos hecho y si te parece hacemos ya el sorteo para ver quiénes quiénes son los los ganadores lo haces tú ahí con no sé cómo lo puedes hacer desde el ordenador tienes ahí o sí tengo pero no no lo he puesto puedo no sé si te dejará hacerlo a la vez mientras estás en la en directo bueno puedo coger un móvil a ver si tengo espera no 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 hace falta te voy a mandar a ver si puedo echar esto no no puedo a ver no es que tengo que copiar el enlace creo que lo puedes copiar desde o sea si tienes otro móvil lo puedes copiar desde el otro móvil sin problema y no sé si al salirte creo que deja salirte eh si no espera me voy a salir un momento vale y me vuelvo a meter para coger el enlace vale gracias 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 Gracias. 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 Bueno, yo ya le he hecho la foto para presentarlo al concurso. O sea, que no le quedará mucho montado. Lo presentan al concurso. Yo es que de concurso estoy perdida. Me han preguntado muchas veces que si voy a concursar. La respuesta es no. Por ahora no. Porque eso implica tener un acuario grande, ¿no? No, no tiene por qué. Hay muchos que se presentan con acuarios de 60, por ejemplo, de 60 centímetros. Y queda muy bien. Por ejemplo, el de José Ángel, que trabaja en plantas y gambas. Él se presentó el año pasado. Quedó en el top 100 con uno de 60 por 35, creo que es. O sea, que no hace falta tener uno grande para participar. O sea, hace falta montarlo. Yo creo que se te daría muy bien. Porque tienes un ojo muy bueno, sobre todo en la fotografía. Sabes muy bien cómo hacerlo, cómo tener cada cosita en su sitio. O sea, ahí te animo, aunque sea solo por participar alguna vez, cuando tengas un acuario así con... Cuando... Ya, bueno. Cuando ya esté un poco más sentada. Ya. Dentro de un año. Que ya diga yo, bueno, ya estoy aburrida, ¿no? Voy a ponerme a montar un acuario. Porque creo que tiene una exigencia, ¿no? De plazo. Sí, esos dos plazos, claro. Entonces, pues, eso sí. Bueno, yo ya tengo lo del concurso. No sé si... Vale. Ya lo tengo en el móvil puesto. No sé si se verá. Sí, vale. Vale, voy a poner aquí. Yo he puesto un ganador y ya poner a dos ganadores suplementarios, por si acaso el primero, no cumple los requisitos. O sea, si el primero, por ejemplo, no es de España, pues le tengo que descartar y meter a todos los siguientes. Más que nada por eso. Para luego no tener que hacer ningún otro sorteo. Pues tener que hacerlo. Aquí están comentando que están desarrollando un videojuego simulador sobre acuariofilia. Yo soy muy gamer. O sea, yo soy muy de videojuegos. Así que si están haciendo uno de acuariofilia, cuando estés, me lo decís porque lo quiero probar. Sí que hay uno que es como montarte un acuario, un acuario público o algo así, que lo he visto a algunos jugar, pero oye, si hacen alguno así de acuariofilia, estarán haciendo. Yo no sé cómo va, no sé manejar ni un mando de la play. Fishkeeper. Ah, está en Kickstarter. Ah, pues luego me paso por Fishkeeper. Luego me paso. Si están ahí para recaudar fondos en Kickstarter, me pasaré a echar una mano a ver qué tal. Vale, a ver. Vale, pues ya lo tengo aquí puesto. Mira, ¿podéis ver en directo lo que tanto hemos hablado? Mírate. A veces la dejo porque lo total... Lo va a hacer igual. Vale, yo ya le he dado aquí para ver comentarios para que lo vaya procesando. A ver si me deja. Vale. Bueno, esto tarda un poquito. A ver. Vale. ¿Tú lo tienes ya? ¿Lo tienes? Yo sí, yo lo tengo ya. Creo que le puedo dar... Vale. Sí, sácalo. A ver, porque a mí me está pidiendo ahora... Mira, yo le voy a dar, si quiere. A ver, tengo aquí... Le doy ya a iniciar concurso. Y mira, ya está aquí. A ver, a ver. A ver. A ver. Y ahí ya está, ¿no? Sí, a ver. La ganadora se llama Natalie97. Aquí está la... Para que lo podáis ver que es la hora de ahora. Las 21.33. Y suplente pone Torrejón Limones. Vale. Pues ahí están ya los ganadores. ¿Tienes por ahí los productos para enseñarlos o te pillan? Sí, lo tengo. Los cojo en un segundo. A ver, porque a mí me está pidiendo ahora que pase para hacer el sorteo. Así que veo... Estoy mirando en otra plataforma. A ver. Vale. No sé si estará por aquí alguno de los ganadores que ya ha salido. Si está por aquí, pronúnciate para darte la enhorabuena. Y... Y oye, que te llevas... Ahora habéis visto los productazos que vais a llevar. Son un montón. A ver. Que yo creo que... Aquí ya está. Vale. A ver si los saco yo rápido. Y... Aquí está la caja de... De azo. Vale. Y os enseño los productos. A la afortunada. Mira, me alegro que sea una chica que le haya tocado. Pues sí. Oye, que... No, no. Es verdad que es un hobby en el que hay muchos chicos. No sé muy bien. O sea, no. No parece un hobby, ¿no? Que pueda estar como muy orientado a unos a otros, ¿no? Eso es como un hobby... No, yo... De hecho, siempre lo... Voy a dejar esto aquí. Siempre lo comento. Que cuando empecé en esto me llamó mucho la atención que la mayoría sean hombres. Porque no lo veo un... A ver, no hay nada de nadie. Empezando por ahí, no... No hay nada... Yo no sé. Pienso que no hay nada de nadie. Y cualquier cosa le puede gustar a un hombre o a una mujer indistintamente, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que socialmente, ¿no? Hay cosas que se le atribuyen más al hombre a las mujeres. Y este hobby yo no lo veo que tenga una connotación específica para hombre o para mujer. Entonces, pero... Creo que viene un poco más del tema antiguo. El por qué hay más hombres a día de hoy que mujeres. Veo que cada vez somos más mujeres en este hobby. Y creo que lo que hay de hombres es por generaciones anteriores, ¿no? Porque antiguamente a lo mejor no estaba bien visto a lo mejor que una mujer que a día de hoy tenga 50 o 60 años. Digo, aquí en España, en otros países va un poco más... Por ejemplo, en Alemania o Francia, ahí sí que se ven muchas cuentas. Sobre todo el reflejo es muchas veces en internet o como ves cuentas y demás de chicos y de chicas que se ve que hay mucho más en Alemania, en sitios así fuera que aquí. Sí, veo eso que dentro a lo mejor de 10, 20 años creo que va a estar todo como muy equiparado, ¿no? Porque creo que cada vez hay más chicas en ese sentido, ¿no? Sí, pues como dices, al final cada uno, o sea, realmente no hay nada, ¿no? Como para unos o para otros, pues es una tontería. Pero, ¿qué es eso, no? Como que parece que es mucho chico cuando es una cosa que, no sé, no tiene nada, no tiene ningún componente especial para que le guste más a unos o a otros. A ver, vale, ya los tengo aquí, los estoy viendo con otra aplicación al final porque la que has usado tú que te la habéis visto... Al final la que tú me has dicho que yo no te he dicho yo, pues me pedí ahora apagar, digo, bueno, pues nada, lo voy a hacer directamente aquí, en otra, con dos menciones, aquí, listo. Vale, confirmar, comenzar, vale, aquí lo tenéis. Vamos a ver, directo. El primero ha sido Pacas92, pues enhorabuena, Pacas92, no sé si está por aquí, pero, bueno, es el afortunado. Y como suplente tengo a Aquariofilia, Gona12 y a Mezcoacuarium. Vale, este, mira, este le conozco. Ha quedado tercero, si los otros dos fallan te toca a ti, pero va a ser complicado. Así que, nada, enhorabuena a todos los que habéis participado, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo, que han estado bastantes. Creo que ha habido cuarenta y tantas personas en algún momento, así que muy bien, en los directos de Instagram nos va a ver mucha gente, por lo que al final, con cuarenta personas es bastante. Así que muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido esta horita y pico con nosotros y yo creo que, bueno, muchas gracias por haber participado y por hacer posible que tengamos estos canales en los que podamos compartir con vosotros nuestra afición y que vosotros también la podéis compartir con nosotros cada día. Pues sí, le puedo decir lo mismo, que muchas gracias. Yo por mi parte, el primer sorteo que hago, me ha gustado la experiencia, me alegro también de haberla hecho contigo, con PC House, Guillermo, que se ve que obviamente ya lleva más tiempo en esto y tiene un dominio de todo, porque tengo que decir que la mayoría de las cosas me ha solucionado la papeleta, porque la sabía muy bien. Y eso, entonces, muchas gracias a ti y a vosotros, por supuesto, por participar, por tener esa ilusión de que os coge lo que es sorteo, porque eso significa que os gusta, y deciros que pronto habrá más sorteos, creo que por ambas cuentas de algo parecido, de lo mismo, ¿no? Sí, el mío está ya publicado en YouTube, así que si estáis alguno por aquí y queréis ir luego a YouTube, yo ya tengo ahí uno en YouTube puesto, y tú imagino que en breves, ¿no? También. Sí, a lo largo de la semana que viene pondré también el sorteo de la Neo Flow de Acuarril, que digo rápidamente que me parece una idea genial, porque hay veces que son cosas muy tontas, pero a que nadie, ahí las tenéis, que a nadie se le ocurre y es genial que con un material tan fácil de hacer, tan económico, y que encima no se rompa, que consigue la misma estética, que con algo más caro, como el cristal, ¿no? Pues yo creo que es que no hay duda, ¿no? De lo que ponerle al acuario, ¿no? En definitiva es genial, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Fáciles de montar, a mí me ha sorprendido, son muy fáciles de montar los acoples que están para el cristal. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. No, viene genial, porque viene en la caja, viene todo, o sea, que no tienes que preocupar de ahora tengo que comprar esto por un lado o lo otro, no, viene todo tal cual, perfecto para montarlo y genial, es un producto muy bueno, la verdad. Pues bueno, ahí ya tenéis otro sorteito por aquí, que pronto también haremos cada uno ya luego por su lado, pero ya sabéis, de las New Flow, que son estas pipas de aquí, para que uno las conozca. Y tenéis en nuestros respectivos canales, en el tuyo ya tienes un vídeo, si no recuerdo mal, ¿no? Enseñándolas, las New Flow. Sí, en Instagram, sí, en Instagram. Y yo tengo uno que se acaba de subir, que ya estaba programado a YouTube, para que las podáis ver. Así que ahí tenéis, pues ya más primicias para el resto de... A ver, para más tiempo. A ver, vale, si no me toca dónde comprar, preguntan. Pues si eres de España, la puedes comprar, en nuestro caso nos han enviado Pez Verde. Y yo creo que Polar es el único distribuidor que las tiene, bueno, que las va a tener. Aún no están. De junio, ¿no? A partir de junio, en teoría, todavía no están. No están cerca. A los que les toque con nosotros, van a ser los primeros en tenerlas en sus acuarios. O sea que, a eso también hay que valorar ahí el esfuerzo de las tiendas y de las marcas, en confiar en nosotros para poder dar estas cosas a la gente antes de que tan siquiera que estén en el mercado. Que, claro, es que es un... Es... Vamos, es un halago. Yo creo para nosotros que confíen en nosotros para hacer estas cosas. Así que, bueno, ¿dónde se compra? Seguramente en Pez Verde. Ya lo digo porque creo que es el distribuidor. Vamos, es el distribuidor aquí de España. Y no sé en cuántas más tiendas luego llegará. Pero en principio ahí seguro que es la primera. Y luego poco a poco las irán distribuyendo a más tiendas para que pueda llegar mejor a todos los sitios. O sea que ahí ya sabéis dónde las podéis encontrar. Pues nada más. Al final sí nos ha hecho casi dos horas de directo. Y nada, un placer haber estado aquí compartiendo esta tarde contigo. Y nada, sigue así con tu cuenta porque lo estás haciendo genial. Muchas gracias. Lo mismo puedo decirte. Aunque tú llevas más tiempo que yo. Bueno, un poquillo ahí peleando. Bueno, pues nada, un saludo a todos y nos vemos ya en otro directo por aquí. Muy bien, venga, un saludo. Hasta luego. Adiós.